¿Cómo es que el rico más rico y el pobre más pobre? ¿Por qué es que al asalariado es al último que se le paga? Ponte a pensar. Tu patrón, tu país, tu gobierno no confía en ti. Por eso es que a ti cada quincena recibes las sobras. Cuando te dan tu cheque, te quitaron de unemployment, social security, federal income tax, state disability, entre unas cosas más. Pero tu patrón, él puede ser un millón de dólares y él paga al gobierno lo que le sobra. Oye, a ver, vamos a regresar el tape un poquito. Al asalariado se le descuenta de su quincena porque el gobierno no confía que sabe qué hacer con el dinero. Y algo va a tener que suceder, ¿no? Estamos viviendo una etapa donde el desempleo, el unemployment, lamentablemente, pues bueno, hay muchas personas que van a tener la noticia de que tendrán que pagar impuestos porque el desempleo y impuestos van de la mano. Ay, Carlos, no me digas. Bueno, pues si el gobierno no hace un ajuste de leyes y considero que sí va a tener que ajustar las leyes del IRS, de tax laws, porque estamos viviendo momentos muy distintos. Pero a la empresa gana la millonada y paga lo que le sobra.